ya está aportado Ravelo para el segundo out vuelve abanica me pareció el cambio de velocidad de aquí de Pinto bústate tú también a recibir tus remesas en tu cuenta Vanesco abanica tres pincheos receta mágica le dio Guillén a Ricardo Pinto que clase de cero un cero de la vida batazo por la derecha va retrasando Vázquez y hace la jugada para el tercer out del inning ese fue el picheo número 100 de Ricardo Pinto en el juego